hola que tal chicos estamos con un nuevo vídeo y está aquí es la quinta parte como les había dicho en la cuarta parte anterior y nos quedamos en que nos habíamos hecho bastantes picos vale este de aquí ya está muy 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 gastado al parecer y yo he estado leyendo los comentarios en youtube hay uno que dice la cama se hace de lana y madera y bueno pues voy a probar cómo hacer la cama porque como ven todavía no hay cama tengo que fabricar también antocha y terminar el techo porque si no no sé estoy en eso así que vamos a ir por más bloques de tablones por por madera de roble en los árboles para convertirlas luego en tablones de roble y poder hacer bueno no sé para qué agua no nuestro techo así que vamos a ir por roble por aquí hay uno justo por aquí voy a quitar este bloque de tierra también una repeño de roble que voy a poner por aquí y el bloque de tierra también lo voy a poner por aquí en realidad se ve un poco extraño ponerlo por ahí mejor lo voy a poner por acá que se ve mucho más original y bueno ahora sí voy a coger este pico voy a romper esto para que se vea muy cool para colocar este bloque encima de este para que se vea un poco más original y así voy a terminar de ahí hay un roble acá ahí donde está el círculo por acá también hay otro que quiero seguir explicando primero voy a aplicar este bloque de aquí voy a terminar de gastar de una vez este roble que ya este pico voy a terminar de gastar porque ya está bien roto ya está bien gastado lo voy a terminar de gastar justo ahora creo que con un bloque más se rompe con este se va a romper aquí se rompe, aquí se rompe no se rompió, no se rompió el pico pero lo voy a hacer romper al propósito para que se rompa se rompe, ahora sí ahora que ya se rompió ya puedo colocar donde estaba todo en su sitio así y así y listo lo rompió un poquito porque ya quedo espacio para poder colocar esto Y colocar lo que viene siendo acá Esto de aquí Que es básicamente lo que necesito Para terminar mi techo Regularcito a 16 Vamos a ver como Lo hacemos con 16 bloques De tablones De roble Voy a hablar más fuerte para que se me escuche No tanto porque no tengo micrófono XD Bueno, a ver Ahí viene un zombie Pero no le voy a hacer caso porque soy en mi casa Así que básicamente si este día Se quemará con el sol Eso creo A ver Si alguien sabe Cómo se fabrican las antorchas Me lo puede decir en los comentarios Mientras yo voy averiguando Cómo se hace porque yo creo Que necesito carbón para hacerla Creo yo Y un poco de madera Pero si alguien lo sabe Me lo dice en los comentarios Uy, se me acabó Creo que Tengo que salir a buscar más roble Arbolito ¿Dónde estás? Que te voy a minar Los retoños de roble siempre salen ¿Qué haces? Quito Encontré uno Encontré uno A su madre mía A su madre mía Madre mía Me gané la lotería con este árbol Que tiene bastante roble No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Yo creo que debería Hacer así para poder Llegar a lo que viene siendo Esto Si no, no llego Uy, se me cayó ¿Verdad? Bueno, lo voy a dejar ahí Mientras Hasta que termine de ¡Hala! ¡Guata! ¡Qué sorpresa! Es que me gané la lotería Con este árbol ¡Hala! Más arriba Todavía ¿En serio? Por fin Se terminó Eso creo ¡Hala! Este árbol Sí que ha crecido Pero bastante bien ¡Hala! ¿Ven ustedes? ¿Cuánto roble Me ha salido Y me ha salido En este árbol Y todavía Falta un bloque De roble Y más Aquí está Miren Aunque no lo crean Ahí está Faltaba justamente Este último Que está por aquí Y ya está Y me salió Una semilla ¡Oh! Por Dios ¡Hala! Se me ha gastado Este pico No me lo puedo creer Se me ha gastado Alrededor de todo No Quiera Básicamente Esto me va Así Fuentemente Ayudé No me lo puedo creer Listo Creo que más que para eso no me necesito ayuda A ver, como se suponía que yo había roto todo esto Los ancoches me van a servir por el momento porque no tengo carbón Bueno, necesitaría ir a una mina para encontrar carbón y eso me va a gustar Pero nomás porque me guio de la naturaleza ¿Sabes qué chicos? Tengo la mejor idea en mi mente Slash, dime, set, die Vale, creo que ya hacemos un corte porque voy a ir a una mina y voy a conseguir carbón Y para que no se aburran, voy a hacer un corte, ¿vale chicos? Vale chicos, ya me he vuelto del corte y bueno, ya me fui a la mina a conseguir carbón Lógicamente he conseguido 30 porque lo he tenido que ver como picarlo Y esto, había algo ahí He conseguido 30 de carbón Es que al parecer algo me salió por ahí Vale, solo que conseguí 30 de carbón Pero luego me morí Y mi pico de piedra Se me cayó la lava justo donde estaba picando Y justo regresé Y pude rescatar nada más mi carbón Que era pinta Y ya me quedé con los picos de madera otra vez Así que, bueno pues Vamos a ver cómo hacer las antorchas Porque ya tengo carbón Y tengo madera básicamente, ¿no? Pero vamos a ver cuánto de madera me voy a cobrar Porque lo que estoy pensando hacer Primeramente son las antorchas O sea, primero necesito cambiar Uy, no quiero que Necesito cambiar chicos Lo que es los tablones La madera de roble por tablones de roble Así que, vamos a ver Yo creo que con los tablones de roble se pueden hacer las Los juegos estos de la antorcha O algo así Esta, no sé Voy a A seguir Consiguiéndome más Más tablones de roble para poder acabar con la casa Creo que Creo que Ya tengo casi más que suficiente Y me va a sobrar bloque de tablones de roble Me va a sobrar Para seguro Me va a sobrar bastante La verdad que ahora voy a buscar cómo hacer Las escaleras también Para poder irme al techo cuando quiera Ala Me va a sobrar bastante 64 de tablón de roble Uy no, eso lo voy a botar creo yo Porque me va a sobrar bastante Me va a sobrar bastante No es lo que decía así pero bueno A ver 1 2 3 4 5 6 Listo Termine Ahora Nada más me falta La saltorcha Creo que Me va a Hacer las antorchas La mesa que hacía de una vez La voy a dejar Por aquí Ahí Y Vamos a buscar A ver Antorchas A ver así Y así O al revés Creo yo Me voy a dar un salto Me voy a dar un salto Me voy a dar un salto aquí a google Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar aquí Crafteo De Antorcha Y vamos a ver cómo se craftea eso porque no tengo ni la remota idea Cómo se craftea una antorcha A ver Yo tengo que esperar que me llegue el internet porque básicamente acabo de salir Y recién he llegado a mi casa y bueno de la vida real estoy esperando que cargue el internet porque básicamente pues no sé A ver Vale Vamos a ver qué se puede hacer Así que mejor me voy a ir hacia donde está el internet A ver si llega el internet y podamos ver lo que viene siendo la foto del crafteo Vale Así que mejor voy a ir al otro dormitorio donde hay más internet y vamos a ver Bueno ya llegué al dormitorio al que hay más internet y ahora vamos a buscar otra vez O mejor ya sé voy a cerrar google y voy a entrar de nuevo para ver si me responde una vez más Y creo yo que ahora sí crafteo de antorcha Y listo buscar A ver Y luego le ponemos a imágenes ahora sí nos ha cargado el internet Si que está tardando ah Si que está La antorcha normal como lo hacemos Ah Ahí está un palo y un carbón Hasta aquí dejamos este vídeo chicos Chau 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 chau